La sabiduría edificó su casa, labró sus siete pilares, preparó un gran banquete, mezcló los vinos y puso la mesa. Envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. Ahora convoca desde el lugar más alto con vista a la ciudad. Entren conmigo, clama los ingenuos, y a quienes les falta buen juicio les dice, vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir. Aprendan a usar el buen juicio. El que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones. Solo ganará su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. La mujer llamada Necedad es una atrevida y, aunque no se da cuenta, es una ignorante. Se sienta a la entrada de su casa, en el lugar más alto con vista a la ciudad. Llama a los hombres que pasan por ahí, ocupados en sus propios asuntos. Entren conmigo, les dice a los ingenuos. Y a los que les falta buen juicio, les dice. El agua robada es refrescante. Lo que se come a escondidas es más sabroso. Pero lo que menos se imaginan es que ahí están los muertos. Sus invitados están en lo profundo de la tumba. Los Proverbios de Salomón Un hijo sabio trae alegría a su padre. Un hijo necio trae dolor a su madre. Las riquezas malavidas no tienen ningún valor duradero, pero vivir debidamente puede salvar tu vida. El Señor no dejará que el justo pase hambre, pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. Los perezosos pronto se empobrecen. Los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. El joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la ciega es una vergüenza. Los justos se llenan de bendiciones. Las palabras de los perversos se encubren intenciones violentas. Tenemos buenos recuerdos de los justos, pero el nombre del perverso se pudre. El sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos tropezarán y caerán. Quien guiña el ojo aprobando la maldad causa problemas, pero una reprensión firme promueve la paz. Las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Las palabras de los perversos se encubren intenciones violentas. El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento, pero a los que les falta sentido común serán castigados con vara. Las personas sabias atesoran el conocimiento, pero el hablar por hablar del necio invita al desastre. La riqueza del rico es su fortaleza, la pobreza del pobre es su ruina. Las ganancias de los justos realzan sus vidas, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. Los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva la vida, pero los que no hacen caso a la corrección se descarriarán. Encubrir el odio te hace un mentiroso, difamar a otros te hace un necio. Hablar demasiado conduce al pecado, sé prudente y mantén la boca cerrada. Las palabras del justo son como la plata refinada, el corazón del necio no vale nada. Las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. La bendición del Señor enriquece a una persona y él no añade ninguna tristeza. Al necio le divierte hacer el mal, pero al sensato le da placer vivir sabiamente. Los temores del perverso se cumplirán, las esperanzas del justo se concederán. Cuando lleguen las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos, pero los justos tienen un cimiento eterno. Los perezosos irritan a sus patrones, como el vinagre a los dientes o el humo a los ojos. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados. Las esperanzas del justo traen felicidad, pero las expectativas de los perversos no resultan en nada. El camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad, pero destruye a los que hacen maldad. Los justos nunca serán perturbados, pero los perversos serán quitados de la tierra. La boca del justo da sabios consejos, pero la lengua engañosa será cortada. Los labios del justo hablan palabras provechosas, pero la boca de los malvados habla perversidad. El Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. La honestidad guía a la gente buena, la deshonestidad destruye a los traicioneros. Las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. La honestidad dirige los pasos de los justos, los perversos caen bajo el peso de su pecado. La justicia rescata a las personas buenas, los traidores quedan atrapados por su propia ambición. Cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos, porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Los justos son rescatados de dificultades y éstas caen sobre los perversos. Los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, pero el conocimiento rescatará a los justos. Toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa, grita de alegría cuando el perverso muere. Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar, pero las palabras de los perversos la destruyen. Es necio denigrar al vecino, una persona sensata guarda silencio. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. La mujer bondadosa se gana el respeto, pero los hombres despiadados solo ganan riquezas. Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. Los justos encuentran la vida, los malvados hallan la muerte. El Señor detesta a los de corazón retorcido, pero se deleita en los que tienen integridad. Los malvados seguramente recibirán castigo, pero los hijos de los justos serán liberados. Una mujer hermosa sin discreción es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Los justos pueden esperar una recompensa, mientras que a los perversos solo les espera juicio. La gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que lo vende en tiempo de necesidad. Si buscas el bien, hallarás favor, pero si buscas el mal, el mal te encontrará. El que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Los que traen problemas a su familia heredan el viento. El necio será sirviente del sabio. La semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. Si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, ¿cuántos más los pecadores perversos? Para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. El Señor aprueba a los que son buenos, pero condena a quienes traman el mal. La perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas. Una esposa digna es una corona para su marido, pero la desvergonzada es como cáncer a sus huesos. Los planes de los rectos son justos, pero el consejo de los perversos es traicionero. Las palabras de los perversos son como una emboscada mortal, pero las palabras de los justos salvan vidas. Los perversos mueren y no dejan rastro, mientras que la familia de los justos permanece firme. La persona sensata gana admiración, pero la persona con la mente retorcida recibe desprecio. Más vale ser una persona común con sirvientes que darse aires de grandeza y no tener para comer. Los justos cuidan de sus animales, pero los perversos siempre son crueles. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Cada ladrón envidia el botín del otro, pero los justos están bien arraigados y dan su propio fruto. Los perversos quedan atrapados por sus propias palabras, pero los justos escapan de semejante enredo. Las palabras sabias producen muchos beneficios y el arduo trabajo trae recompensas. Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Un testigo honrado dice la verdad. Un testigo falso dice mentiras. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. El corazón que trama el mal está lleno de engaño. El corazón que procura la paz rebosa de alegría. Nada malo le sucederá a los justos, pero los perversos se llenarán de dificultades. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Los sabios no hacen alarde de sus conocimientos, pero los necios hacen pública su necedad. Trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. La preocupación agobia a la persona. Una palabra de aliento la anima. Los justos dan buenos consejos a sus amigos. Los perversos los llevan por el mal camino. Los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. El camino de los justos conduce a la vida. Ese rumbo no lleva a la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!